¿Cómo se ha cambiado? ¿Puedo cambiar el parte de abajo? Vamos a ver Vamos a ver ¡Hasta de Tarumbo! ¡Hasta de Tarumbo! ¡Tarumbo haré 10 kilos! ¿Rena o no por decir el mundo? No te voy a dar un poco de nivel de eso A ver, dale a la xílea es una rica de papá Oh Adriana Andy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.